Hola amigos, mi nombre es Nisestia Farangulo Vergara y en esta hora vamos a hablar sobre la narratología francesa y cuáles son sus tipos. La narratología es la disciplina semiótica a la que compete el estudio estructural de los relatos, así como su comunicación y recesión. Ella aparta de la idea de que el relato no debe aislarse de la estructura aunque ésta tenga un significado autónomo y funcione independientemente, pues en el mensaje se desarrolla el propósito estético. Los tipos del texto narrativo son, primero, narración. La narración dentro del género literario narrativo se comprende como narrar o relatar una historia real o imaginaria. Se denomina narración a la manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar determinado, es decir, se refiere a lingüística o visualmente a una situación de hechos. Segundo, narrador. El narrador es la voz que cuenta y relata los sucesos, historias o anécdotas. Este puede ser un personaje más que se mueve en otro plano a diferencia del resto de los personajes o una voz que va ocupando distintos puntos de vista a lo largo del relato. Es el puente de comunicación entre el autor y el lector. Tercero, personajes. Un personaje es cada una de las personas o seres, ya sean reales o imaginarias, que aparecen en una obra artística, ya sea teatral, cinematográfica o literaria. El espacio se controla para enfatizar acciones o detalles de cuya interpretación debe encargarse el lector. El término narratología fue acuñado por Víctor Raff a finales de los 60s y entre ellos el crítico francés Gérald Dillén. Crítico francés, nacido en París el 7 de junio de 1930 y fallecido el 11 de mayo del 2018. Fue uno de los principales representantes del análisis estructural y de la teoría de las formas literarias. Realizó investigaciones críticas, sobre todo en el campo de la poesía barroca. En 1980 realizó un estudio sobre el lenguaje. En Palincesto amplía la mirada de los procesos comunicativos que afectan a la literatura. Propone que el objeto de la poesía no debería ser el texto en sí, sino el architexto o lo que sería la literariedad de la literatura. Es decir, todos los tipos de discurso, modos de enunciación, géneros literarios de lo que depende cada texto singular. Para estudiar este tipo de relaciones, Ginette aventura el término transtextualidad y configura una participación de categorías. Ginette hace que la teoría de la transtextualidad se extienda a aspectos de la textualidad que va desde lo material hasta la traducción más amplia de los sentidos que se comunican. Con lo que incluye a la intertextualidad propuesta por Kitzelbach, pero de manera más restrictiva, por lo que considera que el concepto de transtextualidad es más inclusivo. La intertextualidad es la inclusión de un fragmento de un texto en otro por cita, alusión o plaza. El recurso de la cita remite a la reproducción textual de un fragmento sea declarada o no su autoría. El caso de los Simpson es predamático. El guión remite constantemente a otros textos literarios. El plagio implica la reproducción de un texto ajeno con mínimas modificaciones. Por ejemplo, con una nota periodística se titule Crónica de una renuncia anunciada, se establece un diálogo entre el título de la novela de García Márquez. La alusión remite de un modo indirecto al texto a que se refiere. En El Rey León de Disney se alude indudablemente al conflicto central de Gilmear de Chierspe, aunque eso no se declara explícitamente. La relación de intertextualidad se encuentra dentro de la categoría más general de intertextualidad, la relación de un texto con otros escritos por el mismo autor. Es decir, las relaciones entre textos producidos por el mismo autor. El autor se imita a sí mismo en otro pasaje. La extrasextualidad es la relación que existe entre un texto determinado de un autor con otros textos de diferentes autores. Es decir, sus temas se relacionan. Por ejemplo, el tren cántico espiritual de la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz y el cantar de los cantares del ártico de Samento. La interdiscursividad, según Chisuares-Chicá, es la relación semiótica que hay entre el texto literario con las demás artes. Ejemplo, pintura, música, cine, entre otros. Por ejemplo, Alice en el País de las Maravillas. Esta obra se asocia a la pintura de Salvador Dalí. La metatextualidad es el tipo de trascendencia textual expuesta por Ginette, como una relación que se puede entender como de comentario. En ese sentido, un texto que habla de otros establece una relación metatextual con S sin que necesariamente lo cite o incluso sin que lo mencione. ...de un texto A en un texto B a través de la crítica. Un ejemplo de ello es el escrutinio de la librería de Don Alonso Quijano, mejor conocido como Don Quijote de la Mancha. En este caso, son un cura y un barbero quienes lanzan juicios sobre aquellos textos que han llevado a Don Alonso hacia la locura. Según Ginette, la relación que establece por este tipo de discurso es crítica y considera así que la teoría y crítica literaria es el metatexto por excelencia. No así no hasta 1987, en su libro Umbrales, que Ginette elabora de manera amplia un estudio sobre la clase de paratextualidad. La paratextualidad es la relación que un texto mantiene con otros restos de su perfería. En el caso de los textos literarios, los paratextos son los títulos, los subtítulos, los prefacios, los pie de página, las contraportadas, etc. Gracias a estos paratextos podemos obtener información del texto o anticiparnos a ella sin necesidad de haber leído directamente el texto central. En el caso del cine, los paratextos que rodean a una película son los afiches que podemos encontrar en las salas de cine, o de hecho las cajas de DVD que contienen las películas en las cuales encontramos pequeñas reseñas sobre la misma, incluyendo los gráficos impresos allí. La architextualidad es la modalidad de trastextualidad que Ginette escribe en su obra literaria Palincesto de 1982. La forma parte de los conceptos teóricos que han caracterizado el paradigma de la literatura y específicamente de la teoría literaria. Se puede afirmar que es una de las categorías más abstractas y más implícitas con el texto, puesto que engloba categorías genéricas a niveles de estructural y descentral. En una ampliación semántica del texto, este indica superioridad. El architexto supera el texto. La architextualidad lo abarca. La hipertextualidad es la relación de un texto B, que es el hipertexto, con un texto A, que es el hipotexto, en el que se inserta de una manera que no es el comentario. Ginette reconoce que la hipertextualidad se relaciona con las otras formas de la trastextualidad. Por ejemplo, presenta un grado alto de metatextualidad al identificar la relación entre dos textos. La hipertextualidad. La hipertextualidad se refiere a la relación de derivación de un texto B, hipertexto, desde un texto anterior, hipotexto o texto A. Esta relación se da por medio de la transformación o la imitación. Un ejemplo de hipertextualidad a través de la transformación se da entre Edipo Rey, escrito por Sófocles, y La verdad sobre la esfinge, escrito por Fernando Lleras de la Fuente. En este caso, existe una especie de retoque a la historia original que agrega significado y posibilidades a la misma. Por su parte, un ejemplo de hipertextualidad a través de la imitación lo encontramos entre Caperucita Roja, de Charles de Roth, y Caperucita Azul, de Guía Rizari. Para este caso, encontramos una versión, si bien similar en la cronología de los hechos, bastante diferente en el contenido y significado de la historia. La hipotextualidad sería, según el narratólogo Gerald Gineff, en su obra Palincesto, dentro de la categoría más general de la intertextualidad, inversamente a la hipertextualidad, que es toda relación que une un texto A, que llamaría hipotexto, a un texto B, en el que se inserta de un modo que no es el comentario. Por ejemplo, las epopeyas de Homero, de la Iliada y Odisea serían los hipotextos de la Eneida de Virgilio. Finalmente, nos damos cuenta que la narratología es una gramática de la literatura derivada de la semiótica, la cual estudia el análisis estructural del relato, es decir, el estudio de los elementos del texto narrativo y cómo las relaciones entre ellos generan significados. La trastextualidad exige por parte del lector una competencia enciclopedia que le ayuda a encontrar la significación de cada elemento dado en la obra.